Bienvenidos a su programa en contraste. Esta noche hablamos sobre los bloqueos y cómo afectan a la economía en general. Además, los préstamos que fueron aprobados en el Congreso para la pequeña y mediana empresa que nunca se ejecutaron. Y por último, el contrato con la portuaria con una empresa rusa. Transparente, poco transparente. Vamos con este sondeo y luego a la entrevista con los invitados. Sí, ahorita tengo que estar temprano a las siete y media ahí en el trébol, pero creo que sí llego a tiempo, ¿verdad? Me están diciendo que después aquí en la parada del Carmen ya puede uno transbordar para el trébol. Que solo a esa estación llegaban por el paro que hay ahorita, que podía uno continuar a la estación del Carmen. Ahorita no hay tres metros para mi trabajo y ahora no sé ni a qué los voy a llegar y yo entro a las siete. Imagínese. Y entonces esto me sí me perjudica a mí, pues. Pero bueno, el pueblo tiene toda la razón, ¿verdad? Porque si no es así, no se hace nada tan bien. El problema es que todos tienen que ir a trabajar y que en la empresa no le creen a uno que llega tarde, pues, ¿verdad? Yo vengo desde Villanueva para acá y mire, todo eso es bloqueado, no hay transmetros, no hay nada, pues, ¿verdad? Es malo usted. Gente que no tiene nada que hacer porque si tuvieran trabajo o tuvieran que hacer, estuvieran en su trabajo, no fastidiando a la gente que tiene que trabajar. Ay, la situación no, 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 no colaboran la gente, creo yo, no sé, pero uno quisiera que todos unieran por bien el país, ¿verdad? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa En Contraste. Como todos los jueves, le vamos a poner la coyuntura sobre la mesa. Usted ya escuchó lo que dice la gente en la calle, la gente es de malestar que se siente esta semana. Para eso nos acompaña el licenciado Julio César Díaz. Muy buenas noches, licenciado, bienvenido. Buenas noches, Joseph, gusto saludarte y saludos a toda la teleaudiencia. También nos acompaña el diputado vicepresidente de la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa, el diputado Estuardo Ascurú. Muy buenas noches, diputado, bienvenido. Muy buenas noches, Joseph, y muy buenas noches, licenciado Díaz, y a todos tus televidentes. Bien. Muchas noches, señor diputado. Veíamos al inicio del programa este pequeño sondeo donde la gente siente ese malestar general por el tema de los bloqueos. No es secreto que hay un malestar también orgánico y genuino de parte de la población hacia la clase política en general, pero específicamente actualmente hacia el Ministerio Público y también hacia el Ejecutivo por el tema de la vacunación y el tema de la pandemia. Obviamente el Congreso de la República siempre está en el ojo del huracán, siendo el Congreso tal vez la parte que tiene la imagen más desgastada a nivel institución. Bueno, eso no es, eso es innegable, la parte del malestar general. También es innegable que la parte de los bloqueos tiene un malestar de hartazgo, pero esos bloqueos también tienen un impacto negativo en la parte económica, no solo en las empresas grandes, me imagino que también en las pequeñas, medianas empresas o incluso en esa economía de subsistencia que bien se le llama a las personas que tienen su puesto, que necesitan que entre verduras, que obviamente por los bloqueos no pueden entrar, las personas que tienen sus tiendas, si tienen que ir a surtir al mercado de la terminal de la zona 4, toda esa parte de la comunidad económica de subsistencia también se ve perjudicada por el tema de los bloqueos y uno dice cómo llegamos a un balance, la gente sí tiene, está cansada, sí tiene un hartazgo, sí quiere salir a mostrar ese malestar, pero los bloqueos son ilegales, los bloqueos también perjudican a miles de guatemaltecos. ¿Cómo hacemos ese balance, diputado, y cómo ve el tema económico actual por el tema de los bloqueos, diputado Aspru? Mira, con la primera parte, definitivamente el desgaste que ha llevado este gobierno ha sido tremendo porque 18 meses ha sido impresionante. Por supuesto, el primero de los poderes del Estado, que es el Congreso de la República, siempre va a ser el primer desgastarse, porque así es, ¿verdad? Porque decimos que es el poder más cercano al pueblo y lo es, pero para dos, para el desgaste, para la crítica y los problemas, y en mucha medida, pues, la ciudadanía ha tenido razón, porque deberíamos de acelerar muchos de los procesos de ley, pero ha ido avanzando lento, pero ha ido caminando. Con el tema de las situaciones de las manifestaciones, aquí lo que pasa es que por momentos entran dos derechos legítimos, el derecho a manifestación y el derecho a manifestación, y cuando empiezan a tocar estos dos derechos, la ley establece que el primero de los derechos debe tener previdencia, el primero de los derechos de la liberación, que ninguna persona, bajo ninguna circunstancia, se le debe bloquear, federar, politicar, regalar, el camino de retapar, el transporte, en este caso, cuando son los vehículos. Y tiene una lógica, porque hay muchas situaciones que también pueden ser no solo las partes económicas que son legítimas, sino también las partes de emergencia, porque ahora como estamos en una pandemia, hay muchas personas que están débiles y tienen situaciones de pandemia, COVID, etc., o pueden ser personas vulnerables en una manifestación, o en un bloqueo, a que se puedan enfermar. Yo creo que la solución es que las autoridades rápidamente escuchen ese clamor y que se acerquen a los ciudadanos para poner, atender sus molestias y atender también circunstancias que son muy categóricas, que quiere la gente que se solucione. Unos temas muy puntuales, como bien lo sabes, yo sé, mi licenciado de Díaz, pues el tema MP, las situaciones que se dieron, y otros temas muy, pero muy claros, de lamentablemente, porque sí se tiene que reconocer, no se puede dejar de ver, de que la gestión de la pandemia vía una acción, los temas han sido muy, han dejado mucho que decir. Bien, el tema de los bloqueos, licenciado Julio César, el lunes tuvimos un bloqueo a nivel nacional de parte de un grupo de ciudadanos que tiene su malestar y lo expresa y hace sus exigencias, válido. El día martes tuvimos bloqueos también a nivel nacional por otro grupo de ciudadanos que también tiene otro tipo de exigencias y que también hicieron su bloqueo a nivel general, válido también. Sin embargo, ¿cómo afecta económicamente esto al país? Por ejemplo, en temas tributarios, el hecho de paralizar economía informal, economía formal, porque la gente tiene que ir a sus trabajos, las grandes empresas, las pequeñas empresas, ¿cómo afecta esto a nivel también de recaudación tributaria, licenciado Julio? Yo diría, yo sé que para empezar, si no se genera riqueza, si no se generan ingresos, no hay tributos, por ahí empecemos. Pueden haber inclusive pérdidas, porque hay productos que no se pueden transportar, productos que no llegan a su destino ya nunca, y eso puede causarles a las empresas, obviamente, falta de ingresos y por lo tanto, no hay tributos que reportar en esa parte. Pero yo todavía creo que más allá de tributos, la situación personal, la situación económica del pequeño empresario es el más afectado. Hablaste un poco de la economía informal, ¿sí? Si los productos no llegan a su destino, si en ese momento no se logra las negociaciones en el mercado informal, este pequeño empresario que ese día no tiene ingresos, realmente no lo va a recuperar nunca, nunca. Los más afectados en estas situaciones es el pequeño empresario. El gran empresario, el grande empresario puede afrontar pérdidas y sobrevivir o trasladar en un momento dado sus ingresos, pero el que no se puede defender es el pequeño empresario. Ese es el más afectado, el que no tiene su ingreso del día, jamás se recupera. Es lo que más afecta en el, con estos, con estos paros, con estos bloqueos que se realizan. Hoy recibí otro, un chat donde dice que hay otra vez bloqueos el día de hoy. Entonces el país entra en crisis, no encontramos también que si uno quiere invertir, no, ya lo empieza dos veces. Y si no hay inversión, no hay desarrollo, y si no hay desarrollo, no hay tributos. Es una cadena definitivamente. Nosotros entendemos perfectamente el malestar, como bien lo dijimos en la primera parte del programa, Diputados Purú, pero igual la parte de la resolución de esos problemas, la parte del diálogo y la apertura. Vemos esta semana también el comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala, donde da un llamado al diálogo y precisamente hace referencia también al tema de bloqueos, que deberíamos de evitar esa parte de bloqueos porque precisamente se golpea la parte más vulnerable de la ciudadanía, que es la economía de subsistencia. La pequeña y mediana empresa, diputado, usted que está en la comisión, actualmente venimos saliendo, bueno, no venimos saliendo, venimos entrando en una cuarta ola de pandemia, ya 18 meses de esta pandemia, hemos visto las banderas blancas, gente sin trabajo, cómo bajó el número de afiliados en el Ix, porque muchas de las empresas tuvieron que cerrar colegios, restaurantes, hoteles, toda la economía se ha visto golpeada y ahora le sumamos este tipo de malestar que afecta también a la economía, yo entiendo, y la gente que me estará viendo en su casa dirá, mano, pero ¿qué hacemos entonces si estamos cansados y esta es la única forma que nos queda? Yo no estoy, no estamos diciendo lo contrario en este programa, lo que estamos diciendo es que también afecta a la parte que no tiene nada que ver en el tema, se afecta también al ciudadano que no tiene nada que ver en el tema. Diputado, ¿cómo abordar este tema de la pequeña y la mediana empresa cayendo en una crisis económica como la que estamos actualmente? No solo a nivel Guatemala, a nivel mundial. Sí, qué bueno que lo trae, Joseph, el tema. Como vicepresidente de la Comisión de las Pymes, la pequeña y mediana empresa, hemos visto con mucha tristeza el cierre y la desaparición de muchos negocios, porque muchos negocios están muy a día a día, ¿verdad? Están hablando de ejemplos muy puntuales. Imagínate la persona que trae su cebolla hasta la terminal para venderlas, que hay un bloqueo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer esa persona? No va a poder llegar a la hora que debería poder sacar de las cosas. Y algunos me dicen, sí, entonces que madrune o que le salga. Es que esa lógica no funciona, porque hay una venta que hacer, hay un despacho que hacer. Ahora, con el tema muy puntualmente, Joseph, el Congreso sí fue muy acelerado y muy oportuno para hacer unos movimientos del tema de unos préstamos para poder ayudar a la ciudadanía y sobre todo un dinero que se estableció a través del Ministerio de Economía para poder ayudar y enfrentar esta crisis para las pequeñas y medianas empresas. Y te tengo que decir, porque así lo hemos estado trabajando en la comisión de la pequeña y mediana empresa, estamos muy molestos porque no se pudo ejecutar los 400 millones que teníamos para esto. Y eso sí, dando problema, hemos citado para esta semana y la próxima semana y todas las semanas hasta que se pueda arreglar el por qué no se usaron esos fondos, porque están ahí ahorrados, que no se tienen que ahorrar, porque eso era para eso precisamente. Y aparte también estamos muy preocupados por el tema turismo, porque muchas de las pymes están metidas en ese tema, el tema turismo. En la comisión de turismo estamos viendo y afrontando ver cómo se puede estimular el apoyo para ellos, porque muchos de ellos todavía subsistieron, porque para bien o para mal, muchos de ellos tienen, en pequeña tengo hotel, lo tienen en propiedad, ¿verdad? La infraestructura, la inmueble, perdón. Y entonces pueden, de alguna forma, pues restablecerse y volver a operar adecuadamente. Tenemos que hacer mucha certeza de que no haya improvisación de las decisiones de gobierno, porque cuando estamos estableciendo que hacemos una cosa, que hacemos otra, causamos mucha inestabilidad. Ahorita están mirando los estamos en el mes de agosto, han venido algunos hermanos alboreños a pasear, a visitar ese turismo, y con los protocolos adecuados se puede apoyar y estabilizar cierto negocio, cierta oportunidad para las pequeñas empresas de turismo. Como conclusión, dentro de las pymes estamos ahorita trabajando, estamos pronto a dar una ley, una iniciativa de ley que puede estabilizar y proponer, fortalecer lo que son ideas para la pequeña y mediana empresa. ¿Qué puede hacer esto? Facilitarles crédito, temas de impuestos, la forma de entrada y salida de los negocios, ya lanzamos lo que tú sabes, yo sé muy bien, el tema de facilitación de trámites administrativos, vamos por ese camino, para que puedan los negocios pues caminar de mejor manera. Con eso termina este tema que me pregunto. En esa agenda legislativa que mencionaba el diputado Aspurú Julio, también se tocaron algunas leyes que ya pasaron, algunas otras que están en el tintero, pero sin embargo, el mismo desconocimiento de parte de la población hace que esas leyes solo hayan sido en su momento mediáticas o en su momento mencionadas, pero al final la gente ni las entendió y la población tampoco las pudo ver. Hablemos específicamente de una, la ley de leasing, como para también darle ese empuje a la economía, Julio César, es una herramienta viable. Sí, mira, la ley de leasing no es más que una ley que hace transparente una actividad que en Guatemala ya se llevaba a cabo. Existían empresas arrendadoras que daban leasing, pero existía toda una incertidumbre de cómo operaban y bajo qué marco legal deberían de operar. La ley fue publicada el 2 de marzo, no recuerdo, y entra en vigencia tres meses después de su publicación, o sea, ya está en vigencia. Lo que hizo esta ley fue transparentar, de mi punto de vista es una ley bastante bien elaborada, tiene conceptos, definiciones, trata del contrato, trata de cuáles son las obligaciones del arrendatario, el arrendador, trata de situaciones cuando se tiene que cobrar por la vía judicial, y trata de cómo debe tributar, cómo debe, cómo debe tributar tanto el arrendador como el arrendatario. Eso fue algo muy importante realmente, ¿sí? Las empresas de leasing tenían un gran problema, que facturaban la renta. O sea, ellas, es un alquiler al final y al cabo, ellos tenían una factura de arrendamiento, porque esa es la figura del ISO, exactamente un arrendamiento financiero, es un préstamo bajo esa figura, y las empresas facturaban la renta de todo el bien, pero lo que estaban dando es un crédito, y al final lo que cobran son intereses, y tenían que pagar el ISO sobre toda esa facturación, y la ley, ahí, aunque no está tan explícita la ley del ISO, sí norma cuál es la renta, y les quita esa carga adicional que tenían las empresas arrendadoras. Ahora van a pagar el ISO sobre las, sobre realmente lo que es su ingreso, que es el diferencial del costo del bien con lo que están cobrando en renta. Eso quedó muy bien, creo que les les viene bien a las arrendadoras, eso les permite tener fuentes de financiamiento, porque en lo que no se va de impuesto, lo van a utilizar para dar más créditos, y activa la economía. Creo que es una ley bastante bien elaborada, que transparenta una actividad, y deja a decisión ya del público en general, si quiere tomar esa clase de créditos. El público tiene que estar consciente que no es lo mismo un crédito bajo un leasing, que es un crédito normal de un préstamo, sí, tiene sus situaciones diferentes, si lo saben utilizar bien, es algo que también al que recibe el bien y lo arrenda, le crea ahorros fiscales temporales, porque lo que uno debe hacer es utilizarla correctamente para crear un escudo temporal que le ahorre impuestos, y eso se convierte también en capital de trabajo. O sea, bien elaborada, bien hecha con transparencia las actividades, es algo que realmente va a ayudar a la economía nacional. En nuestros 40 años de profesión, yo he tenido contacto con el leasing, desde siempre he tenido contacto con el leasing, y hasta hoy eso es transparente y hay reglas claras del juego. Creo que es algo que sí es positivo, y conforme las personas vayan teniendo conocimiento, va a ayudar a la economía. Hace su parte y hace su función. Muy bien, plantea, licenciado Julio. Otra de las leyes que precisamente están en el Congreso, creo que ya está aprobada, es la ley antitrámites, que ya la hemos platicado acá con el diputado Aspuro cuando era una iniciativa. Vemos ahora que también, pues es una muy buena ley, es algo que va a facilitar muchas cuestiones en el tema tributario, precisamente, también. Vemos que la SATA ha dado saltos bastante buenos en el tema de facilitar y agilizar los procesos por medio de tecnología. Sin embargo, otras instituciones aún no lo han hecho. Por ejemplo, no sé si entra un poco acá el tema, pero el tema del boleto de ornato, que por ahí salía que era inconstitucional, sin embargo, todavía lo siguen pidiendo, aunque ya haya una sentencia de la CC. Ya tenemos la ley antitrámites, pero para que se ponga en práctica, pareciera que son otros cinco pesos, diputado. Sí, mira, es un gran capítulo. Y todos todavía están sorprendidos hasta los ciudadanos de que se viera rápido, tuvo voluntad política. Fue un trabajo duro, yo sé, te recuerdas, de poder convencer a casi todas las bloques, por eso la pública, ir hablando con uno en uno, convenciéndonos de que no es ideológica esta situación, porque todos los ciudadanos se benefician de facilitar el extremo. Pero el logro más grande ahí no se presta transparente, ¿verdad? Quitarle discrecionalidad a los funcionarios para que no estén pidiendo mordidas y cosas para alargar los procesos. Y eso es un gran logro. Con el buen boleto ornato, ya no se va a poder estar excediendo, ¿verdad? Ya la municipalidad con sus actividades propias que tiene que hacerlo. Pero algo que ha alegrado mucho a la ciudadanía es que, por ejemplo, antes tenían que hacer dos colas, ¿verdad? Una cola para pagar el trámite que se está haciendo y otra cola para hacer el proceso así. Ya con esta ley, las instituciones están, tienen que ponerse filas para poder ya dejar la opción vía teléfono, una tarjeta de débito de algún ciudadano, que puedan ya no hacer esa cola. Si el ciudadano no se hace, se podría hacer todavía, pero ya sería una opción y la mayoría de la gente no quiere estar dando vueltas por el tema de la pandemia. Entonces la pandemia nos dio esta oportunidad también de acelerar este proceso, esta ley. Pero mira, ya no se quedó solo en buenas situaciones porque las leyes a veces están ahí y no pasará. Estamos acompañando como fiscalización, que son las funciones del Congreso de la República, ¿verdad? Las instituciones que tienen relación con el tema. Hay una comisión presidencial de gobierno abierto, gobierno electrónico, que es la que va a tener que lidiar con el tema en la ejecución. Recuerden que es un tema muy de poder ejecutivo para poder de alguna forma avanzar. Estamos ya haciendo la lista de qué instituciones van muy bien. De hecho, lo has mencionado. Espero que no le afecte a la ley a esta institución que está muy adelantada en muchos temas. También veo con buenos ojos la RENAP que no iba a ser afectada, pero igual ya va muy bien avanzada. El LICS que tampoco fue afectada. Y miren, todos tres ejemplos de instituciones que no iban a tomarse en cuenta con la ley, porque son los prevenidos ejecutivos, repito. Sí, capaz vamos avanzando. Bueno, si se quieren sumar, ¿eso qué quiere decir? Es que la ley ayuda, porque al hacer gobierno abierto electrónico, las instituciones pueden gozar de mucha transparencia y pueden acceder a ver de cerca qué está pasando con las gestiones que ellos quieren hacer, que les interesa. Una cosa que va a ayudar mucho es para la gente que quiere hacer construcción, que se van a facilitar mucho los trámites, porque da la oportunidad a unir esfuerzos. Hay una ventanilla, imagínense, única para la construcción, como ya existe una ventanilla única para las exportaciones. Entonces, se dan muchas facilitaciones para que el día a día sea mejor. Y aparte de eso, recuérdate, estábamos, ya no, esa es la buena noticia que tengo, estábamos en el último lugar en trámites en Latinoamérica, éramos el último lugar, no era Venezuela, no era Cuba, era Guatemala. Ya con esta ley, solo con la aprobación de la ley, se mejoraron ya diez espacios en el business internacional. Solo, imagínate, solo eso. Son buenas noticias al final. Vamos al primer corte, regresamos con el licenciado Julio César para que nos hable también un poco acerca de esta ley antitrámites y lo que se está trabajando desde instituciones donde ya están teniendo temas tecnológicos, como es la SAT, como lo mencionaba, licenciado Aspudú. Vamos al primer corte y regresamos también con el segmento acierto o desacierto, que ya sabemos que es el favorito de la audiencia. Regresamos. Continuamos con su programa en contraste, analizando la coyuntura de la semana, como lo hacemos siempre, tema de bloqueos, tema de economía, tema de los préstamos para la pequeña y mediana empresa que al final nunca se ejecutaron, para eso nos acompaña el licenciado Julio César Díaz, analista en temas financieros y tributarios, y el diputado vicepresidente de la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa del Congreso de la República, Estuardo Aspudú. Vamos con el segmento acierto o desacierto y lo iniciamos con el licenciado Julio César, y es precisamente el tema de la ley antitrámites o la ley para facilitar los trámites. ¿Un acierto o un desacierto, licenciado Julio? Un acierto, definitivamente, eso es un acierto. Si logramos reducir los trámites que tenemos que hacer los ciudadanos guatemaltecos para hacer nuestras gestiones en las entidades gubernamentales y reducimos eso, será algo realmente que nos van a poner en condiciones donde nos quita estrés, donde nos da optimismo y donde nos podemos lucir. Realmente es una situación hasta penosa muchas veces cuando nosotros recibimos visitantes del extranjero y hablamos de las gestiones que tenemos que hacer en el país, de la falta de transparencia que existe en esas gestiones y que hoy por hoy lo logremos hacer y tengamos por lo menos una ventana para poderlo hacer y poder exigir lo que se lo haga. Es completamente un acierto. Bien, vamos con el siguiente acierto o desacierto y es este contrato que se menciona de parte de una compañía rusa y el tema de la portuaria, diputado, este tipo de contratos, acierto o desacierto? Muy relativo, yo sé, porque puede ser acierto si beneficia y permite la competitividad y es transparente, pero podría ser desacierto porque la ciudadanía está cansada de tantas gestiones que a veces, la palabra hasta cae mal oírla a veces, pero muy acertada, que son negocios espurios, ¿verdad? Entonces, puede ser entonces un acierto, vuelvo a repetirlo, si se manejan los temas de transparencia que permitan la competitividad de esta portuaria, porque están perdiendo mucha competitividad con puertos, ustedes no lo van a creer, pero con puertos de la hermana república. Licenciado Julio, el tema de los puertos a nivel económico, sabemos que ha sido pues un tema también ampliamente manejado por temas de la SAT. Este tipo de contratos con esta agencia rusa o el tema de manejo de los puertos en general, ¿un acierto o un desacierto? Es acierto desde el punto de vista si transparentamos, como decía el señor diputado, las operaciones que se realizan. Si facilitamos la operación de los puertos, modernizamos nuestros puertos y volvemos a Guatemala, un país competitivo en ese sentido, es completamente un acierto. Eso es necesario, que la carga sea fácil de manejo entre los puertos, tanto de la que viene como la que va, pues es todo lo que es para modernizar, es un acierto, no tengo la menor duda. Bien, llegamos lamentablemente al final del programa, quiero agradecer a ambos invitados, licenciado Julio César, muchas gracias, licenciado Aspurú, muchas gracias, y también agradecerle a usted que estuvo estos 30 minutos con nosotros escuchando y sobre todo creando su propia opinión, que ya sabe que aquí aclaramos los temas semanales para que usted en casa saque sus propias conclusiones. Muy buenas noches, mis estimadísimos. Buenas noches, Joseph, muchas gracias, estamos para colaborar con el país. Fuerte, señor diputado, en su labor, porque Guatemala lo necesita. Muchas gracias, licenciado Eduardo. Muchas gracias, y buenas noches a todos. Muy buenas noches, nos vemos en punto de las 10.30 del próximo jueves para otro tema, en contraste.